...pleje a la composición parlamentaria, enfermiza a este país y esto es malo para la salud de la nación, para la salud de España. Necesitamos en el Parlamento una izquierda que defienda a España, es decir, es que si no, ciudadanos, ¿qué es? O sea, ciudadanos, hoy hace un guiño, un tic progre, ¿por qué ha renunciado a ser la izquierda nacional que necesita a España? No me vale que España la defienda solo una parte del arco parlamentario. No, 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 pero no, pero no, claro. El PSOE ha defendido siempre a la nación española, es que esto no es el PSOE, esto es el sanchismo, es otra cosa. Pues construyamos un sustituto del PSOE, porque hoy por hoy el PSOE es un solar. El PSOE es un solar, ¿quién habla? Alfonso Guerra, Felipe González, bueno, jóvenes promesas de la política, que está muy bien y es muy respetable que hablan de esto. De todas maneras, a mí, reivindicar el significante de España, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me gustaría dar dos breves apuntes sobre el significado, no me vale el significante vacío, el significado. Nación con Estado, no nación sin Estado, no es la unidad de ninguna identidad folclórica, ¿eh? Ciudadanía compartida, igualdad radica de todos los ciudadanos españoles, ¿eh? Eso también va para la derecha y para Pablo Casado y para otros. No me vale defender la inmersión lingüística en Galicia, ¿vale? O sea, bilingüismo y fin del sistema de inmersión lingüística, fin del concierto económico, fin del convenio navarro, de los derechos históricos, ¿no? Pero son cuestiones importantes. A ver si nos aclaramos ya desde la derecha y desde la izquierda, porque igual también la derecha tiene que reflexionar sobre algunos temas. Te está escuchando Ana Beltrán.